Vamos a partir entonces, le entiendo un tema que es bastante interesante en términos de que desafía un poco la definición de glaucoma y vamos a seguir el orden que se presenta acá. Vamos a conversar primero de conceptos generales, analizar un artículo que habla de que no todo lo que progresa es glaucoma, pensando en los diagnósticos diferenciales y luego entramos en materia, en lo que se refiere a glaucoma de tensión normal y los argumentos a favor y en contra de considerarlo glaucoma. A términos de revisión muy general, hay glaucomas primarios y secundarios, primarios de ángulo abierto, cerrado, y ahí entra nuestro glaucoma de tensión normal, y secundarios con todas las causas que menciono en esta lámina, subosoblación, pigmentario, etc. El diagnóstico de glaucoma clásicamente, y esto es algo que sabemos todos, pero lo planteo para tener el framework para la discusión después, se basa en tres ejes esenciales, presión alta, alteraciones papilares y defecto en el campo. La presión alta, es importante destacar que se definió un corte relativamente arbitrario de 21 milímetros de mercurio, lo que significa que 20 milímetros de mercurio puede ser glaucoma, 22 puede no serlo. Ya eso es importante tenerlo en cuenta, no hay nada mágico que pase en el 21. En lo que respecta a la papila, este va a ser un punto que vamos a tocar en detalle, por cuanto las características de la papila al examen son tremendamente relevantes para guiar el diagnóstico hacia un lado o hacia el otro, y nos pueden ayudar un montón a la hora de definir los diagnósticos diferenciales y poder identificarlos cuando se presenten ante nosotros. Y los defectos en el campo visual, sobre todo en la relación que tengan con las alteraciones papilares, son esenciales para poder distinguir el tipo de patología que estamos enfrentando y el diagnóstico que corresponda. Estos elementos de la tríada que mencioné recién se combinan de distintas formas. Tenemos presiones altas, alteraciones papilares y... ¿Aló? Seguido pegado. ¿Se pegó a veces? Se pegó, sí. No se escucha muy bien. ¿Aló? Ahora se escucha. Ah, ya. Voy a dar una pausa entonces. No, no, quiero... Para dar espacio en la red. Sí. Nos quedamos en las presiones altas, cuando dijiste una vez en la crítica, las presiones altas, ahí se cortó. ¿Acá? No, la otra. Aquí. Ahí. Ah, perfecto. Lo que ocurre es que hay una serie de combinaciones posibles de los elementos de la tríada que mencioné antes y estas combinaciones permiten considerar algunos diagnósticos de forma preferencial. Pero nosotros, más que enfocarnos en presiones altas, nos vamos a enfocar en los casos de presión normal, donde la forma en que se comporten las anormalidades de papila y de campo visual nos plantean diferentes diagnósticos. En el caso fácil, pido normal, papila normal, campo normal, normal el paciente. Cuando solamente está alterada la papila o nivel límite, se puede plantear que sea fisiológico. Ahora, en el espacio de las anormalidades, si son estables o evolutivas, tanto a nivel de papila como de campo visual, tenemos que los diagnósticos van variando. Una normalidad estable se puede ver una normalidad congénita o un daño previo producto de algún evento en especial. Pero, si es evolutivo, tenemos que puede ser un glaucoma de atención normal u otra neuropatía óptica. Y ahí tenemos el tema siguiente. Si que el caso sea evolutivo, nos apunta hacia glaucoma, entonces, ¿todo lo que progresa es glaucoma? No. Tenemos que hay una serie de diagnósticos diferenciales tremendamente relevantes. Tenemos, por ejemplo, que si nos fijamos en esta imagen, donde vemos una papila con una excavación de 0,8, 0,9, con alteraciones de atrofia peripapilar y un leve desplazamiento anasal de los vasos, podríamos ir directo a que se trata de un glaucoma. Pero, al comparar con el otro ojo, por ejemplo, vemos que hay una notoria asimetría, tanto en la excavación como en el reborde, lo que debiera ser ya una señal de alarma o de alerta, al menos, para abrir la mente a otros diagnósticos. Este artículo es bien interesante porque menciona una serie de varios casos con resultados muy desalentadores, donde se inició tratamiento para glaucoma, se mantuvo tratamiento, y pese a que las lesiones progresaron teniendo señales de alarma, fueron evaluadas de forma muy tardía por un neurooftalmólogo. Siguiendo con el caso, por ejemplo, tenemos que esta simetría de los campos tiene que generar, por lo menos, una duda en el diagnóstico. ¿Y qué diagnósticos tenemos que considerar? Por ejemplo, neuropatías ópticas compresivas, tumorales, vasculares, etc. Neuropatías hereditarias, la neuropatía óptica isquímica anterior, por supuesto. ¿Y qué elementos nos ayudan en el diagnóstico y que nos ayudan a pensar en un posible proceso de tipo no glaucomatoso? En primerísimo lugar, un apío normal. En segundo lugar, una palidez del disco óptico, que como sabemos es un diagnóstico, un síntoma, un signo, perdón, que se observa en muchas patologías de diversas biologías. Una simetría muy grande en papilas o en campos. Un defecto campimétrico bitemporal u homónimo, o que estén alineados verticalmente. También cualquier descalce entre el defecto campimétrico y el daño papilar nos debieran hacer pensar en que hay procesos que están más allá de la lámina cribosa influyendo en lo que estamos observando en el paciente. Estos últimos tres puntos son bien interesantes, porque una pérdida de agudeza visual no explicada, si bien es un signo de un posible proceso no glaucomatoso, también se observa en glaucoma severo. Lo mismo con la discromatopsia. Y el defecto pupilar aferente relativo se observa en glaucomas asimétricos, que, como mencionamos antes, también es un elemento que nos hace pensar en que el diagnóstico puede ser no glaucomatoso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que derivar siempre, tenemos que tomar siempre resonancia. ¿Cuál es el manejo de estos casos? Hay una revisión del doctor Ahmed del 2002, donde concluyen que todo paciente con sospecha de glaucoma de detención normal debiera realizarse, por lo menos, en neuroimágenes. Sin embargo, el rendimiento de esta aproximación es bajo y genera alto costo, y en algunos casos incluso comorbilidad. Así que se hicieron luego otros estudios y se plantea en el 2013 que hay que seleccionar los casos, filtrarlos y someter a exámenes más detallados a los pacientes que presentan algunas de buenas características y se considera como indicaciones definitivas, campos alineados, defectos campimétricos alineados verticalmente, validez en el anillo neurorretinal, algún signo, historia de difusión hipotalánica, o pituitaria, y cualquier otra alteración neurológica, porque aumenta en forma importante el riesgo de que haya una patología neurológica subyacente. Pero además plantean indicaciones potenciales, el defecto pupilar aferente, pacientes jóvenes, una pérdida asimétrica de visión de color, o una agudeza visual. Ahora, lo que hemos tocado en estos temas iniciales son ¿cuál es la...? O sea... ¿Fuera algo de Enrique? No. ¿Aló? Ahí recobraste, sí. En esta... Cuando partiste se fue. Ah, perfecto. Ya. Lo que estaba resumiendo de alguna forma es que las láminas previas apuntaban a tocar conceptos generales de glaucoma, a generales frameworks para la discusión que vamos a iniciar ahora, y a plantear los desafíos únicos de glaucoma de tensión normal, si es que es efectivamente glaucoma. Habitualmente, el glaucoma de tensión normal se considera un subtipo del glaucoma de ángulo abierto. Y el glaucoma de ángulo abierto, en general, se define como la suma de una PIO elevada y una neuropatía óptica glaucomatosa. Glaucomatosa en términos de que sea compatible con lo que se observa en glaucoma en términos morfológicos. Y el glaucoma de tensión normal, por su parte, es la neuropatía óptica glaucomatosa más ahí tenemos un problema, porque no es la PIO elevada. Entonces nos queda, de alguna forma, al menos la expresión de que la neuropatía óptica glaucomatosa y el glaucoma de tensión normal podrían ser lo mismo si es que exigimos que no haya elevación de presión. Y aquí empieza el problema. Porque del punto de vista fisiopatológico, la elevación de la presión sigue en estar muy estudiada, aunque hay algunas dudas. En términos generales, se plantea que hay una disfunción de la malla traviacular, alteraciones y aumento de resistencia al flujo de salida, o, dice llanamente, un desbalance entre la producción y la salida de humor acuoso. Eso está bastante entendido. Tenemos que estar un poco menos entendido, pero en general bastante descrito, cómo se produce el daño por la vía. Hay daño mecánico y se plantea distorsión de arquitectura, alteraciones de la lámina clivosa, etcétera. Se plantea elevación de la metaloproteínasa de matriz, se plantean alteraciones de perfusión, secundarias a la PIO, daño oxidativo también secundario a la PIO, producto de isquemia de perfusión, y otras causas. ¿Cuál es el problema con nuestro análisis? Que aquí no tenemos elevación de la presión, por lo tanto no estaría ocurriendo esto, y obviamente nos perderíamos, en fondo, no estaría ocurriendo un daño por elevación de la PIO. Entonces, ¿qué es lo que nos está dañando el ojo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se plantea que en el glaucoma normotensivo tendríamos una mayor sensibilidad a la presión normal. ¿Por qué sería esa mayor sensibilidad? ¿Existe? ¿Es justificable este beneficio patológico? Y aquí se empiezan a plantear otros factores, factores vasculares, que la perfusión no sea adecuada, independiente de la presión, disfunción endotelial. Y aquí muy importante, eventos isquémicos agudos, y otros factores que es una especie de bolsa de gatos donde se mete todo lo demás. Y aparece un nuevo concepto, baja presión intracraniana. Con esto, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Qué es el glaucoma de tensión normal? ¿Es la neuropatía óptica glaucomatosa más qué? Y aquí se plantea lo que surge en un paper chino del 2019, donde plantean que el glaucoma de tensión normal es solamente parte del fenotipo de múltiples enfermedades diferentes, no relacionadas necesariamente con glaucoma, ni siquiera relacionadas necesariamente con la oftalmología. En términos generales, su hipótesis parte de que la prevalencia de glaucoma de tensión normal es bastante mayor en mujeres, mucho, mucho más prevalente en asiáticos. Describen, hay artículos que describen entre el 70 y el 90% de los glaucomas de ángulos abiertos como normotensivos. La presión bajo 21. Pero además destacan la mayor prevalencia de fenómenos de mala regulación vascular. Y describen un grupo de enfermedades que, al menos estadísticamente, tienen una muy fuerte asociación a glaucoma de tensión normal y, estadísticamente nuevamente, una muy baja asociación a glaucoma de ángulo abierto. Uno de estos cuadros es el síndrome de Flammer, que es una disfunción vascular primaria que se describe a partir de manos y pies fríos, alteración del ritmo circadiano, bajas presiones arteriales, en especial de noche. Y se observó también que los pacientes que tienen ambos cuadros en forma concomitante tienen más hemorragias discales, menor desviación vascular nasal y su pérdida de campo visual es más difusa. Otra enfermedad que se asocia a glaucoma normotensivo y no a glaucoma de ángulo abierto, es la migraña, que está descrito incluso en el CNTGS como un factor de riesgo para desarrollo y progresión. Hay estudios que lo relacionan con Alzheimer, hipotensión sistémica y vasoespasmo, el síndrome de amnesia obstructiva del sueño y alteraciones de vasoreagulación, por ejemplo, el síndrome de Reynol. Como les voce recientemente, la baja depresión intracranial está recibiendo creciente tensión como una enfermedad asociada a glaucoma de tensión normal que no se asocia a otros tipos de glaucoma y que podría tener un rol protagónico a futuro no solo en diagnóstico, sino que en tratamiento. Y eso lo vamos a tocar en un segundo más. Tenemos entonces que, a modo de resumen de la discusión hasta ahora, la diferencia entre la neuropatía óptica glaucomatosa y el glaucoma de tensión normal es relativamente borrosa y la glaucomatía, la neuropatía óptica glaucomatosa está presente en enfermedades bastante diversas, desde flame hasta hipotensión, pasando por los otros diagnósticos que presentan esta lámina. ¿Cuál es la duda entonces? ¿Existe realmente como entidad de glaucoma de tensión normal o es solamente una expresión común de otras patologías no necesariamente oftalmológicas? ¿Tiene sentido el término? ¿En qué se basa agruparlo en este momento? Que el glaucoma de tensión normal sí responde a los tratamientos apuntados a bajar la presión. Por ejemplo, en el CNTGS se ve que un 30% de reducción de la presión baja la progresión de la enfermedad. Pero en seguimientos a largo plazo se vio que 50% de los tratados igualmente progresaron en el campo. En el fondo hay un efecto pero no es total no es absoluto y plantea que algo que ya se está estudiando que quizás los medicamentos anti glaucoma tienen efectos no solamente a través de la presión intracular. Se ha visto por ejemplo que el trago prost y el látano prost aumentan la velocidad de flujo en la vasculatura coroide. Lo que de alguna forma ya nos empieza a apuntar a un diagnóstico más de tipo vascular en su fisiopatología. y se ha visto que en algunos pacientes la neuropatía glaucomatosa mejora así más que mejora deja de progresar cuando se trata de su patología sistémica que es otro punto a favor de que el glaucoma de atención normal podría estar siendo más bien una manifestación de otras enfermedades. ¿Qué pasa entonces? Hay manifestaciones clínicas y progresiones similares de glaucoma de ángulo abierto pero el glaucoma de ángulo abierto es una enfermedad primaria con patogenesis desconocida. El glaucoma normotensivo en algunos casos sí tiene patogenesis conocida. Así que agrupar esta enfermedad como subgrupo de la anterior al menos debería llamarnos un poco la atención. Y tenemos además que a partir de todo lo que les he mencionado la diferencia entre un cuadro y el otro es bastante difusa donde ser capaz de distinguir frente a qué cuadro nos estamos enfrentando puede tener resultados tanto en el tratamiento como en el pronóstico para el paciente. Y dejando eso planteado voy a tocar con un poquito más de detalle el qué tiene que ver la presión intragenera con el glaucoma. Cuando lo leí la verdad es que me costó un poco entender por qué había una relación entre el uno y el otro y cuál era la lógica considerando primero que la presión intrageneral y la forma en que se transfiera el ojo no la conocía y considerando sobre todo que la presión intragenera varía bastante durante el día en función de la posición de la cabeza. Y encontré algunos estudios bien interesantes donde se describe que en la lámina cribosa es donde se juntan dos presiones opuestas la presión intraocular y la presión intracranial que se transmite a través del nervio óptico. Estas presiones generan estrés en la lámina cribosa que como sabemos es por donde entran es por donde salen en realidad las acciones de las células ganglionarias de forma que las deformaciones de esta lámina podrían al menos en teoría afectar a los axones y a su circulación de hecho está estudiado que el escotoma de bierrum es claramente dependiente de la circulación radial en las tecnologías no glocomatosas tenemos que desde el punto de vista de la física de la lámina cribosa tenemos que el estrés de la lámina es producto del delta entre las dos presiones multiplicado por el radio al cuadrado de la lámina dividido por el grosor ¿por qué es relevante esto? porque pacientes miópicos como se ha visto en varios estudios son más sensibles a la presión intracranial y se ha hecho estudios donde se compara con pacientes con hidrocefalia anormodensiva o que han estado sometidos a UCI por periodos largos y se observa mucho mayor daño en este tipo de pacientes que en el resto entonces para que tenga alguna relación la presión intracranial con el glocoma tiene que cumplirse alguna cosa primero que los pacientes con presión con glocoma de ángulo abierto y glocoma anormodensiva tengan menor presión intracranial che eso está estudiado y hay bastante evidencia bien contundente a favor de estas botes que tenga la lámina equilibrosa más delgada y de mayor diámetro también está estudiado y estadísticamente al menos efectivamente es así ¿qué viene ahora? el tratamiento efectivo debiera ser al menos capaz de revertir el desplazamiento de la lámina que a su vez depende de la presión intracranial también está estudiado y se ha visto que efectivamente disminuye el desplazamiento y entre paréntesis cuando la presión intracranial es mayor que la intracular o al menos muy similares la lámina trigosa no se deflesta hacia posterior sino hacia anterior lo que de alguna forma guarda relación con el edema de papila otro punto que también está muy estudiado es que cuando baja la presión intracranial aumenta el daño glucomatoso ¿en qué casos se ve? en pacientes con patología cardíaca pacientes que han estado en UCI pacientes que han estado en prono en algunos casos y aquí entramos en el último punto y se plantea la siguiente hipótesis la cafeína la teofilina y la vitamina A como un posible tratamiento para el glaucoma normotensivo a futuro actualmente no hay estudios sistemáticos randomizados existe la lógica y la fisiopatología pero no hay estudios todavía y me atrevo a plantear que podríamos experimentar a futuro un aumento de glaucoma normotensivo producto de la pandemia esto por las alteraciones en la presión intracranial que han experimentado los pacientes en ventilación mecánica que está muy estudiado muy demostrado el prono que también tiene algunos efectos en los flujos axoplásmicos y los flujos a través del nerviótico y es muy interesante entonces tener muy claro estos conceptos porque vamos a empezar probablemente a enfrentar más pacientes con este difícil diagnóstico y las implicancias que tiene para su pronóstico y tratamiento muchas gracias chico